Hola, te saluda Leonardo Cositorto, te quiero invitar a que te sumes al programa Embajadores de la CMC, para que te pueda formar como un coach ontológico profesional y además poder participar de todas las especializaciones que tenemos en la Universidad del Coaching, con un único pago para el año 2018 de 150 dólares, tenés tu carrera, tu pin de embajador, con lo cual te convertís en representante de la CMC en la ciudad y en el país que estás. ¿Cuáles son los beneficios? Carrera paga, certificación, reuniones personalizadas conmigo cada vez que visite tu país y tu ciudad. Y además, como si esto fuera poco, poder ser representante para que juntos alcancemos la vida de un millón de personas en el mundo, que se puedan formar con las habilidades de un líder coach a nivel mundial y cada venta, comercialización que hagas de una matrícula de 120 dólares, te puedas llevar 50% de comisión. ¿Escuchaste bien? 60 dólares por cada invitado que sumes al programa 2018 como coach y tú por tan solo 150 dólares te convertís en embajador de la CMC con todos los beneficios increíbles que te acabo de compartir. Eduquémonos juntos. Dos aulas por semana. Un equipo de Senior Coach, de Master Coach, todas las semanas para que tengas capacitaciones, entrenamientos, materiales y que juntos hagamos que las cosas pasen. Chau, chau.